Si bien esto ya se venía anunciando, anoche ya tomó estado cuasi parlamentario porque ya el proyecto, teóricamente los seis proyectos ya entrarían al poder legislativo. Nosotros, la colegiación organizada del país a través de la Federación de Colegios de Abogados ya se expresó hace un mes en la ciudad de Chipoleti en cuanto se refiere a la integración del Consejo de la Magistratura a nivel nacional donde estamos totalmente en desacuerdo de que tal modificación se realice si no se hace por constitución en primer lugar. Se tendría que reformar la constitución dado que la representación de los abogados y la integración del Consejo de la Magistratura está fijado en el artículo 104 de la Constitución Nacional. En cuanto a los argumentos que se están esgrimiendo para la reforma de la integración del Consejo de la Magistratura también estamos en desacuerdo, nosotros creemos que los abogados debemos ser elegidos entre nuestros pares así lo dice la constitución para representar a los abogados del Consejo de la Magistratura lo mismo que los magistrados y el Estado ya está representado a través de los representantes del Poder Ejecutivo y el pueblo está representado a través de los diputados o sea que hoy por hoy la integración en cuanto a participación de los poderes del Estado y de la ciudadanía están completamente representados en el Consejo de la Magistratura. ¡Gracias!